Y nuevamente, con toda la fuerza, el Grupo Cali Y llegó la chica de rojo al baile Ella iba llegando a la fiesta, con su vestidito de rojo Ella iba llegando a la fiesta, con su vestidito de rojo Dicen que es la bailadora, que a los hombres enamora Dicen que es la bailadora, que a los hombres enamora Cuando baila todos la miran, su bebé no es muy contagioso Cuando baila todos la miran, su bebé no es muy contagioso Y a los hombres se enamora, con el brillo de sus ojos, ay A los hombres se enamora, con el brillo de sus ojos, ay Oye Cheito Chica bailadora, siempre me enamoras Chica bailadora, dame tu amor Chica bailadora, siempre me enamoras Chica bailadora, dame tu amor Y arrollando el grupo Cani, mami ¡Bien! ¡Ay, a los hombres! Ella iba llegando a la fiesta, con su vestidito de rojo Ella iba llegando a la fiesta, con su vestidito de rojo Dicen que es la bailadora, que a los hombres se enamora Dicen que es la bailadora, que a los hombres se enamora Cuando baila todos la miran, su bebé es muy contagioso Cuando baila todos la miran, su bebé es muy contagioso Y a los hombres se enamora, con el brillo de sus ojos, ay A los hombres se enamora, con el brillo de sus ojos, ay Chica bailadora, siempre me enamoras Chica bailadora, dame tu amor Chica bailadora, siempre me enamoras Chica bailadora, dame tu amor Chica bailadora, dame tu amor